Bienvenido a la cápsula de Suma por la Educación. ¿Cuánto de lo que saben nuestros niños y jóvenes lo aprendieron en la escuela? A diferencia de los de nuestra generación que todo lo que sabíamos o mucho de lo que sabíamos de conocimientos, no tanto de educación, que seas en casa, de conocimientos, lo aprendíamos en la escuela. Pero hoy los niños y los jóvenes mucho de lo que saben lo aprendieron en una computadora, en una laptop, en una tablet, en un celular, en internet, es lo que quiero decir. ¿Y qué tanto de esto es un cambio al que tiene que adaptarse el sistema educativo? Hay pensadores interesantes o analistas o ingenieros que hablan como Sugata Mitra, por ejemplo, de la India, en que se debería simplemente dejar a los chavos con alguna pregunta y que desarrollen y aprendan sin tener tanto un programa de gobierno, un programa de educación, qué sé yo. ¿Qué tanto necesitamos conocer datos duros y fijos, por ejemplo, de nuestra historia, para tener un sentido de identidad? ¿Y qué tanto debemos combinarlo con conocimientos para el mundo que viene, no para el que ya está dejando de ser? Es una pregunta interesante, porque luego vienen otros intereses. ¿Qué pasa, por ejemplo, con toda la industria de los libros, con todos los funcionarios que se dedican a revisar contenidos curriculares y autorizarlos? ¿Qué tanto este currículum debe ser más abierto, más hacia el futuro y que el docente sea un estimulador de preguntas, aunque no conozca las respuestas? Es una buena pregunta y es un tema polémico. Te invito a que opines en las redes que aparecen aquí en Soma por la Educación y que participes. No hay todavía una respuesta correcta, más bien hay que saber plantear las preguntas. ¡Gracias!